Busco un corazón Un corazón de verdad lo sé, para darle todo, todo mi corazón Porque cuando era pequeño, muy solo y triste me quedé Con el alma limpia, sé que la encontraré Solo y triste voy, buscando un corazón de amor Para que me quieras, con alguien de pasión Solo y triste voy, buscando un corazón de amor Para que me quieras, con alguien de pasión Busco un corazón Un corazón, un corazón de verdad lo sé, para darle todo, todo mi corazón Porque cuando era pequeño, muy solo y triste me quedé Con el alma limpia, sé que la encontraré Solo y triste voy, buscando un corazón de amor Para que me quieras, con alguien de pasión Solo y triste voy, buscando un corazón de amor Para que me quieras, con alguien de pasión Solo y triste voy, buscando un corazón de amor Para que me quieras, con alguien de pasión